Finalmente, el oficialismo ayudó a tener quórum con 190 diputados, pero dejó claro que al momento de votar no ayudaría para llegar a los dos tercios necesarios para aprobar proyectos. El inicio de la sesión tuvo color y chicanas. Quiero dejar en claro que acá nadie regaló el quórum a nadie. Quiero dejar en claro que la presencia de ese bloque en esta sesión es la necesidad que tiene el oficialismo de obstruir el funcionamiento de esta sesión. Se han sentado porque son elegantes, nada más que eso. Diputada. Y porque quieren votar en contra de que hoy podamos poner en tratamiento los 29 temas que no son, perdóneme, presidente, y concluyo, que no son una exageración. No hay voluntad política del oficialismo de discutir en el Congreso de la Nación un tema tan sensible como tarifas. Gracias, presidente. Nos vemos entorados que se quiere ir, pero no se vaya tan rápido, presidente. La verdad que nos agarró al galope. Y vienen acá a tratar de darnos lecciones de moral y de ética. Les quiero decir que tienen un gobierno que está más sucio que los baños de retiro. Les quiero decir que tienen la mitad del gabinete con la plata en el exterior. Les quiero decir que tienen funcionarios, que tienen cuentas ociores, están en los paraísos fiscales, licúan su dinero, no pagan impuestos. Y que tienen un presidente que fue acusado de contrabando agravado, contrabandista, contrabandista. Por favor, frenen esta locura. Si ustedes no se dan cuenta que pagar la luz y el gas en ahora 12 es una gran vergüenza para este gobierno, lo vamos a frenar nosotros. Primera mentira, la estafa electoral. Segunda mentira, todos estos subterfugios para tratar de hacerle creer a la gente que tiene que pagar con alegría. Y sabe qué, ahora otras mentiras. Mentira lo de hoy. Leía hoy los medios afines. El gobierno, el oficialismo, aseguró el quórum. Mentira, vinieron acá porque iba a haber quórum. Vinieron para bloquear los dos tercios y que con el quórum que tiene la oposición, con proyecto único, se pueda votar a favor de la gente. Vinieron de nuevo a piquetear contra la gente. Muchachos, no vengan a discutir por izquierda acá, que castiguen a uno o a otro cuando metieron debajo de la cama. A uno de los empresarios que más estafó con la energía al Estado, mientras que era el ministro de Economía y dependía de él, miraba hacia un costado. Muchachos, ustedes provocaron un incendio en la Argentina. Y hoy lo que nos vienen a proponer es que entren los que todavía no pudieron estar adentro. Nada más, presidente. Qué fuerte, por las sensaciones, no sé si a ustedes viven lo mismo. Es una mezcla extraña, porque ahí en realidad generalizás y los pones a todos en la misma bolsa. Waldo, yo sé que no son todos igual, pero me da un poquito vergüenza ver esto. Si no, se siente mucha vergüenza. El nivel de los discursos, los chicaneos. Todo menos tarifa, como dice Tato. Ustedes son un poder, hermano. Son un poder importante y central en una nación. Esto que estamos viendo ahí, imagínate qué le puede quedar el que te está viendo o el que siguió esto durante todo el día. ¿Qué te pasa a vos cuando ves esto? Ahora vamos a hablar de lo técnico. A mí también me da vergüenza. A mí me da vergüenza el comportamiento de algunos colegas que llevan a la generalización de la política que debería tener un idioma de responsabilidad y de criterio histórico también. La verdad que escuchar a Agustín Rossi hablar de ética y de moral cuando el único diputado de la nación que está preso, está preso por conflictos y acusaciones vinculadas a yacimientos carboníferos fiscales. Río Turbio. Río Turbio. Vinculadas a barcos de gas que han desaparecido. Cuando, después de que el presidente de la nación tiene ya 10 años de gestión en la ciudad y dos años en la nación, en provincia y como presidente, ir hacia una causa por la que fue sobreseguido en la década del 90, habla de que no hay otra cosa para decirle. Pero yo entiendo que la ciudadanía necesita que nosotros busquemos soluciones y el modelo de gritarnos entre nosotros e ir a una sesión donde se sabe que nosotros no vamos a tratar irresponsablemente el incendio que nos dejaron sin que pase por las comisiones que tienen que encargarse de ver cuánto pesa en el presupuesto cada una de estas cosas. Que fueron leyes que fueron consensuadas con el pacto fiscal que consensuaron los gobernadores. Déjame dividir un poco la palabra. ¿Quién abre acá? No, yo quería... Quiero explicar esto de que te dice, Rualdo, que me parece que es importante. Hoy había una situación que anticipamos ayer que es que iba a haber quórum. Para que hubiera quórum se necesitaba nada más que la mitad más uno. La semana pasada la oposición no lo consiguió, esta semana sí. Después lo que iba a ocurrir era absolutamente grotesco y ya se sabía porque para convertir un proyecto, darle media sanción a un proyecto de ley en una sesión especial se necesitan dos tercios de los diputados, cosa que no iban a tener nunca los diputados, los de la oposición. Con lo cual lo de hoy era puramente testimonial. Hoy lo de hoy era un show político, un espectáculo de la política bastante penoso por lo que vimos recién. Tenía que bajar el oficialismo. Era eso, sí, claro que tenía que bajar. Pero lo que te quiero decir es que todos sabían lo que iba a pasar hoy. Todos sabían que iba a haber quórum, todos sabían que no se iba a poder sancionar ningún proyecto de ley. Con lo cual lo que vimos hoy fue un espectáculo penoso de la política, haciendo discursos, tirándose chicanas, sin ningún valor, sin ningún sentido. Hoy no se habló de tarifas a nadie, no importaban las tarifas. Dicho esto, yo igual creo que esto para el gobierno es un llamado a atención interesante porque el gobierno tuvo que salir en todos estos días a explicar las tarifas, a decir bueno, es verdad que en la boleta además de gasto estoy cobrando impuestos. Con lo cual yo no creo que sea totalmente inútil todo lo que pasó en general. Pero hoy fue un día totalmente patético. Déjenme abrir la mesa, perdón, Waldo, porque hay compañeros que no hablaron todavía. Romina, Maxi, Char, Dani. Primero estoy de acuerdo con lo que dice Tato. Me parece que si bajaban porque bajaban, si no bajaban porque no bajaban, digamos, sobre todo el kirchnerismo más radicalizado iba a apuntar contra el gobierno. Bueno, esto ya lo sabían, digamos, parece que cualquiera de las dos opciones iba a dar el mismo resultado. Y de vuelta, digamos, vuelvo a lo que sigo planteando. ¿Dónde estaban cuando se trataron las audiencias? ¿Dónde están? Nos están cargando a todos. Totalmente. Porque es una cargada esto. Esto se discutió, yo no sé cómo explicarlo a la gente, cómo volver a explicarlo, porque me parece que hay que reiterarlo y en algún momento habría que traer el listado de quienes fueron los que asistieron y trabajaron durante las audiencias. Cuando se votó el presupuesto. Todo esto, y el presupuesto, todo esto, tenían otras instancias donde discutirlo. Sin embargo, eligieron no hacerlo. Y ahora están discutiendo algo que en su momento, si lo hubiesen plantado seriamente, si les hubiese interesado tarifas para que sea fácil, estaban sentados en las audiencias planteando cuáles eran las objeciones en ese momento. No lo hicieron y esperaron ahora. Mal, horrible, por parte de la oposición. Por parte del oficialismo también que empiezan a hacer este juego de ceder en algunos puntos teniendo en vista el 2019. No, pudiendo haberlo hecho antes. También pudiendo haberlo hecho antes. Que no me digan que el gobierno descubrió los impuestos dentro de la tarifa ahora. Está bien, está bien, pero no se los objetaron. Pero no se los objetaron cuando se lo podían haber objetado. Las copas están repartidas. Pero digo repartidas porque el gobierno también, tampoco hoy le importan las tarifas. Le importa salir indemne del tarifazo en miras al 2019. Entonces a mí me parece que es un papelón por parte del gobierno también que estemos discutiendo electoralmente en el 2019 en función de las tarifas cuando hay gente que hoy del otro lado no la está pudiendo pagar. Maxi, querido. Y voy por este lado. Macri está muy urgido para completar el aumento de tarifas y el recorte de subsidios que está previsto en el presupuesto 2018. Ese recorte implica una quita de subsidios del 13% en términos nominales, que si vuelves un más 20% de inflación es un 35% más o menos de recorte de los subsidios. Estamos hablando de 30.000 millones de pesos de subsidios en términos nominales, fundamentalmente de energía, pero insisto, en términos reales, contando la inflación, son como 70.000 millones de pesos. Es fundamental para el gobierno recortarlo este año, porque sabe que el año que viene es un año electoral, pero además porque en Washington este fin de semana le enviaron el mensaje de que cambia el escenario internacional y que la Argentina si quiere seguir... ¿Dónde le enviaron eso de ese mensaje? A Washington, cuando se reunió Caputo con los inversores, cuando Estusenegra estuvo con los colegas... Para Maxi, porque sos una máquina de tirar data, sos una máquina, sos una máquina de bajar información que no tengo. Pará, me lo voy a anotar, me lo voy a anotar, pará. ¿Dónde le bajaron a Macri? ¿Dónde le llegó a Macri? ¿Dónde llegó el mensaje del mundo que las condiciones cambian? Hubo tres funcionarios que volvieron de Washington y vinieron con un mensaje, más allá de lo que decían en público, complicado. ¿Quiénes son? Caputo. Caputo, Estusenegra y Dujovne. Falaré un poquito. Caputo, Estusenegra y Dujovne... Tres claves. Tres claves lo está contando. Ellos llegaron después de la comitiva, o sea, se quedaron unos días más trabajando y reuniéndose. Se quedaron, sí, se quedaron exactamente, hasta el lunes tuvieron reuniones, por ejemplo. Déjame, pero quiero preguntarte esto. Sí. Cuando estos tipos, esta clase de enviados, reciben esta información, ¿la reciben en on o la reciben en off? Hagan de cuenta que nosotros nos conocemos de este medio. El día de mañana yo estoy en un gobierno y los veo a ustedes y me tienen que contar cómo están las condiciones del periodismo en el mundo. Ustedes trabajan todos en el New York Times. Y yo me reúno con ustedes, estamos tomando un café, le digo, Tato, contame cómo viene, porque tengo que ir a contarle a la Argentina en qué estamos, hacia dónde va el periodismo. Ustedes me ponen, esta información, ¿se la traen en on o se la traen en off porque son del palo y se conocen y le tiran la que viene? No, esta información se la traen en on porque Estusenegra, por ejemplo, participa de reuniones con presidentes del Banco Central del G20, entre ellos el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que le dicen, miren, hay un escenario del mundo que va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Y la suba de tasa de interés a nivel internacional. Si la bajaron, le subieron un poquito. Si la bajaron, le subieron un poquito. Bueno, pero el tema, mirá, yo te voy a mostrar esto. Simplemente es una fuente de el mensaje que transmite, mirá lo que dice acá. ¿Ves lo que dice acá? Tremendo. Una reunión en la que estuvo esta persona el sábado a la mañana. ¿Qué dice de lo que estuvo viendo el sábado a la mañana? Estuvo una reunión con presidentes del Banco Central, con funcionarios muy importantes de Estados Unidos y el G20, y lo que dice es, hay algunos que están pensando que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, entre este año y el próximo va a subir nueve veces, nueve veces la tasa de interés. Muy de a poquito va a ir subiendo. O sea que conseguir plata prestada va a ser cada vez más caro y más difícil. Para la Argentina va a ser... ¿Va a dar nueve subas o se va a multiplicar por nueve lo que es ahora? No, nueve subas. Nueve subas. Nueve subas, poquito, pero... ¿Por qué no iban a hacer tres subas y una ya fue? Bueno, algunos pensaban cuatro subas este año, bueno, cinco el año que viene. No es el escenario más probable, pero estos funcionarios vinieron y le dijeron a Macri, que, mirá, si este escenario se cumple, y la verdad que Argentina necesita todos los años, por los próximos tres años, 30 mil millones de dólares, es el país que más financiamiento necesita en Latinoamérica después de Brasil... O sea, nosotros necesitaríamos para llegar, si Macri llegara al... 30 mil millones de dólares todos los años. No que llegara, sino que reeligiera, supuestamente que reeligiera y no la encuentra, económicamente hablando, financieramente hablando, estaría necesitando arriba de 120, 130 mil millones de dólares en los próximos años. Necesita... 100 mil millones de entrada. Necesita 30 mil este año, ya está gran parte cerrado... Y 30 mil en 2019. 30 mil en 2019 y 30 mil en el 2020. Ahora, Maxi, perdón, no... Estas son las proyecciones del gobierno, pero se encontraron estos funcionarios en Estados Unidos con que el Fondo Monetario tiene otras proyecciones. El Fondo Monetario dice, no, miren, ustedes, como vienen, con la carga de interés y se sube mucho la tasa de interés internacional, en realidad no necesitan financiamiento por los próximos tres años, sino por los próximos seis años. Hasta el 2023, Argentina va a seguir conviviendo con un déficit fiscal alto y con la necesidad de financiamiento. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Pero ese funcionario estaba muy preocupado. Bueno, lo que le transmitieron a Macri es... Muy preocupado. Las que nos impusimos este año de achicar el déficit fiscal... Apurar el ajuste. Porque es la única forma que nos sigan financiando el gradualismo. Por eso Macri dice, perdón, ¿no? Sumo esto, hoy leí una columna en Infobae, una columna que escribe Majul y dice, Majul, que él tiene información, que le llegó información del círculo más cercano a Macri, que Macri dijo, si no logro imponerlo de las tarifas y me cuesta la reelección, me voy a mi casa. Hice todo lo que creí posible para cambiar ese país. Si convertía en ley algunos proyectos opositores, la vetaba. El problema que tiene la oposición hoy es que sabe que el gobierno no va a dar marcha atrás con las tarifas. El gobierno, por eso, lo que hoy vivió la oposición en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados concretamente, la semana que viene lo va a ver María Eugenia Vidal en el Senado de la Provincia. O sea, la semana que viene habrá sesión especial en el Senado de la Provincia para tratar de ir hacia la baja de impuestos y el peronismo le va a bloquear la sesión especial. Va a ser al revés. Hoy la bloqueó el oficialismo a la oposición, la semana que viene va a ser la oposición al oficialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Está todo trabado. En la legislatura no va a salir nada, en la Cámara de Diputados no va a salir nada, en el Parlamento no va a salir nada y el gobierno va a avanzar como pueda con este esquema tarifario. Con esto, mostrame esto, dale vos, Dani, y voy con las placas de cómo los intendentes se paran frente a esta polémica, o por lo menos frente a la baja de impuestos en algunas tarifas en la provincia. Sí, señor Alba, dos errores del gobierno, uno que nunca explicó la crisis energética como debía, de estos 80 mil millones de dólares que hablamos de subsidios a las tarifas eléctricas, que nadie percibe lo que significa eso. Otro error, la soberbia, no haber explicado todo esto antes de decidir y de firmar las resoluciones. Y después que ahora está agotada esta vía de la sesión especial, pero yo la oposición metió proyectos en las comisiones. Dos semanas y lo van a tratar en las comisiones y ahí con un poquito más, no sé, con mayoría simple, ahí le aprueben con mayoría simple. Entonces cuando esto se convierta en ley, en el diputado con el apoyo del Senado, que lo van a encontrar con mayoría simple, van a poner a Macri ante la disyuntiva, si va a vetar o no va a vetar... Para Daniel, no entiendo, ¿que lo pueden sacar por ley? Lo pueden sacar, pero no por esta vía, perdón, perdón, Ale, perdón, termino, déjame terminar. Esta vía va a fracasar porque fue una vía de la sesión extraordinaria, que bueno, si estás, cifras mayores... Si lo pasan por comisión, ¿te lo pueden sacar como ley? Sí. Claro. ¿Qué proyecto? Paralelamente... Bueno, ese es el tema. De la 29. Ese es el tema. Hay 29 proyectos, suponente que haya consenso... Hablame fácil, podrían, podrían por derecha y como tienen que hacer todo para que salga a presentarte en una comisión, ¿va a hacerte retrotraer las tarifas? Ale, desde que Macri criticó... No, sacar una ley de distinto. Paralelamente, otra cosa, desde que Macri criticó al Congreso por el tema de los pasajes aéreos, empezó esta ofensiva, y ahora con esta virulencia que es... ¿Voy a decir que es una vendetta? Yo no digo nada, yo digo nada más que... No, 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 pero date tu hipótesis, ¿por qué decís una cosa y después me decís otra? Ni hablar, anímate, ¿vos crees que puede ser una venganza? No. Yo lo que sé es que el conflicto empezó en ese momento, y lo único que sé es que por la vía de la sesión ordinaria le pueden llegar a sacar la ley... Yo te doy una cosa, y la pregunta es el diputado. Como yo lo respeto a Santo... Macri, te la voy a robar esa, te la voy a robar esa, me la robo como mía. Dale, dale, dale. Para, Dani, perdón, me la robo como mía porque realmente te felicito sin hipótesis que no manejaba la posible venganza del mundo de la corporación de la Cámara Baja y de la Cámara Alta con respecto a... Te felicito. Yo, perdón, te digo una cosa, te siento plenamente con el profesor Santurino. Sí, pero plenamente. Porque ¿sabés qué pasa? Los pasajes se los sacaron a la oposición y se los sacaron a la oficialismo también. Este primero que nada de lo que dice, lo dice por decir. Este tiene más información que Google. Déjame completar simplemente... Dale, porque Waldo quería decir algo, Macri. Simplemente completar. Macri sabe que no tiene margen, no puede dar marcha atrás con el recorte de subsidio, tiene que jugarlo sí o sí este año, está en el presupuesto. Si no muestra que achica el déficit fiscal, lo dejan de financiar y se acaba el gradualismo y se le acaba el proyecto para el 2019, la reelección y demás. Entonces, ¿sabés que no tiene margen para moverse? Lo tiene esto muy, muy claro. Ahora, evidentemente, la sociedad está un poco cansada ya con los aumentos de tarifas que vienen los últimos años y no hay plata en la calle. Es decir, estás en un momento donde la inflación viene al 25% anual, tenés el aumento de tarifas, todavía no llegaron los sueldos nuevos, están los precios nuevos, pero no están los sueldos en el bolsillo y empiezas a encontrar ahí un freno en tarifazo. Perdón, perdón, Macri, pero pregunta para Waldo, a ver, muchachos, ya estábamos juntos laburando, hace 15 minutos ganaron una elección y vinimos a trabajar acá el domingo, mostramos la imagen del país, todo pintó amarillo, ganaban por... Y estamos, se les complicó el partido, ¿cómo puede? A ver, no los entiendo. Por lo que me está contando, Macri, o sea, y los que vienen acá, Waldo, ve ese archivo a Macri, perdón, pero Macri subestimó el tema de la inflación y por lo menos eso se puede venir viendo en archivo o se encontró con otro escenario. Pero todavía tiene margen. Margen, tiene margen, lo que acabas de decir Macri, se te complica la financiación. Pero la democracia es un sistema de opción, Macri, pero yo siempre... La financiación va a estar, si vos seguís achicando el déficit. Una pregunta, Macri, no podés moverte un milímetro. Bueno, Macri, pero Macri no venía todo el tiempo diciendo no podés ser manejado el dólar. Para, 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 que quieren decir una cosa, Waldo, y que después quiero hablar también del precio del dólar y seguir con lo tuyo, de los intendentes, dale, dale. No quiero pasar a los profesionales. No, dale, dale, dale. Mirá, yo nunca critico las críticas, es posible que hayamos cometido errores. Pero no se subestimó la inflación, esa es la pregunta. Y los errores son subjetivos, para algunos son errores y para otros no. Lo que sí está claro, nosotros tenemos que dejar de pensar, es mi opinión, humildemente, que este es un problema del gobierno. El problema de la matriz energética es un problema de la Argentina. Nosotros vemos a gobernadores y diputados de provincias que cacarean para pasarnos el costo político de sostener la financiación de las provincias, porque esto se aprobó en el pacto fiscal. Y hay muchos que se llenan la boca diciendo que defienden a sus coterráneos. Y el proyecto, ustedes muchos que son del interior, el proyecto fue que el interior ya hace muchos años sustenta al Gran Buenos Aires y a la capital federal, porque acá está la densidad de votantes más alta por metro cuadrado que tenemos en el país. Entonces, en definitiva, están muchos de los que dicen defender a la gente, están defendiendo el poderío político que tiene sacar votos en Caba y Amba. ¿Me decís lo que tenés? ¿Puedo mostrar estas placas? A ver. Rápido, hoy hablé con varios intendentes de Cambiemos y del peronismo. Contextualizame, esto es provincia de Buenos Aires. Esto es provincia de Buenos Aires, claro. ¿Por qué? Porque si bien estamos discutiendo el tema tarifas, ustedes recuerden, el gobierno hace punta y se da vuelta y espera a ver quién empieza a saltar. La primera que saltó fue María Eugenia Vidal. Y dijo, yo me sumo a lo que está pidiendo el presidente, que los gobernadores hagamos un esfuerzo, vamos a bajar el impuesto a las tarifas. Siguieron mirando para atrás a ver qué otro gobernador, apareció Rodríguez Larreta. Siguieron mirando para atrás, no apareció nadie más. Provincia de Buenos Aires, que además es la provincia que mayor drama tiene con el tema de la carga impositiva en la tarifa. Es muy interesante saber qué va a pasar con los intendentes, con los minigobernadores. Porque ellos cobran un pedazo de eso. Ellos cobran un pedazo. Y María Eugenia lo que dijo es, a los intendentes también le pido que la tasa municipal y todo lo que ellos cobran también se lo quiten. Mostrame. A ver, ¿qué van a hacer los intendentes? Lo tenemos ahí. Hablé con los peronistas. Los peronistas están todos en contra y lo dicen públicamente. De hecho, están, cacarean con una bronca terrible. ¿No es contradictorio con lo que dicen en la Cámara de Diputados? Seguí Fer con la plana. Los de Cambiemos, los intendentes de Cambiemos, están en contra, igual que los peronistas, pero lo callan. De hecho, yo estoy diciendo, hablé, de hecho el silencio de los intendentes de Cambiemos responde precisamente a que están todos en contra pero no quieren decirlo. ¿Qué va a pasar cuando vaya a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Senado y Diputados, la ley que hable del tema de los impuestos a las tarifas? Los peronistas van a bloquear la ley en la legislatura. Esto es en la Cámara de Senadores, porque ahí se va a necesitar una mayoría especial de 32 sobre 46 y no la van a tener. Esto le va a pasar al oficialismo de María Eugenia Vidal. ¿En Senado? No le van a dar los dos tercios. ¿En Diputados? Y en Diputados van a votar en contra. La ley no va a salir. Y van a provocar, los intendentes dicen un acuerdo político. O sea, no se van a negar. Ahora, entonces, perdón, entonces no va a poder hacer Vidal lo que dijo que iba a hacer. Lo va a poder hacer. A medida. La parte de los intendentes no. Pero por eso, lo va a poder hacer, pero no a través de una ley. En la Cámara de Diputados esto es lo que están pensando los... Si no, negociando. Vamos a hacer una mesa diciéndole... Dame la última placa, dale. Esperá, esperá que te... Bueno, ahora, públicamente acompañan Providencia de Vida, internamente lo rechazan. Esto es lo que hace Cambiemos. Van a decir que lo acompañan públicamente, obviamente, pero internamente lo están rechazando. Los radicales internamente tienen un rechazo absoluto y crítico. Se niegan absolutamente a todo lo que está pasando. El PRO lo está rechazando, pero ellos dicen con algunas ideas creativas, por ejemplo, la compensación o el gradualismo. Dicen, bueno, ok, saquémonos los impuestos, pero... Todo esto es provincia, Fer. Todo esto es provincia de Buenos Aires, todos los intendentes, que en realidad es el núcleo duro de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay un impuesto del 6,5%, que es por ley nacional, que se cobra, digamos, a aquellos usuarios de Norie de Sur, que esto es el conurbano, que le va a los intendentes. Algunos intendentes, por ejemplo, hoy hablaba con un intendente de la zona sur y me dice, para nosotros nos representa 80 millones de pesos. Bueno, pará, porque otra cosa también, y va ligado, y después sigo, estamos esperando a Marcelo de la Tobiasda, pasadas las 12 y cuarto, 12 y 20 de la noche, vamos un poquito más, 12 y media, vamos hasta la una, ya fueron los cortes del programa, vamos derecho. Hoy tengo mucha info con mis compañeros. Gracias.